Bien, estamos en Radio 113.5 y vamos ahora a hablar con la actriz Carla Dogliani, quien interpreta a La Bicho, la mujer del pejo. Pudimos dar con ella, así que agradezco el contacto también a Vanina, que se puso en contacto con Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Carla, nosotros también. Bien, la verdad, un éxito ese audio que enviaste, que querías que el pejo salga del grupo. Sí, sí, en realidad fueron, bueno, más audios después que se fueron generando. Y sí, surge en realidad como una broma para un amigo de mi marido. Y bueno, y salió del grupo privado, en realidad fue para una broma privada y después, bueno, se empezó a viralizar de una forma que yo estoy fascinada y sorprendida, ¿no? Ah, esto fue una broma, o sea, tu esposo estaba en un grupo de WhatsApp, de equipo de fútbol. De fútbol, claro, claro. Mi esposo no es el pejo, digamos, es el esposo de La Bicho el pejo, pero mi esposo es otro, digamos. Y bueno, yo a este personaje hace mucho que lo hago y, bueno, he hecho cosas, videos, he estado en temporada en Carlos Paz, he estado acá en Córdoba también trabajando. Y bueno, siempre, digamos, este personaje tuvo mucha repercusión, pero nunca lo que pasó ahora, digamos. Realmente, bueno, a ver si me podés interpretar algo. Por ejemplo, el primer audio fue impresionante. Hubo tres respuestas de La Bicho. ¿Por qué te pones La Bicho, Carla? La Bicho surge, como te decía, hace como cinco o cuatro años que lo vengo haciendo a este personaje y surge a partir de una vecina que se llama Beatriz, que, bueno, es clienta del vivero de un amigo mío y de Damián Zarfati, que es quien me dirigió para conformar a este personaje. Surge porque, bueno, a ella le dicen La Bicho, digamos. Supongo que vendrá por su belleza exótica. Puede ser. Bueno, La Bicho. ¿Y el pejo? ¿Por qué pejo? Pejo porque, bueno, es un amigo de María que le decían así. La verdad no sé de dónde surge ese sobrenombre. Pero, bueno, era particularmente la broma era hacia él, porque se estaban cargando entre todos los amigos. Y, bueno, fue hacia él la broma y, bueno, a partir de ahí lo empezamos a personificar a este pejo, ¿no? Genial. La verdad se hizo viral en las redes sociales, en WhatsApp, todo el mundo pasándose los audios. Y, la verdad, muy gracioso, muy chistoso. La verdad, un lindo humor, porque no es tan zarpado, se puede escuchar y divertirse un rato, ¿no? Con estos cuentos de La Bicho y del pejo, ¿no? Que yo creo que también tiene un toque de realidad esto. Y sí, sí. Yo creo que... ¿Por qué ha funcionado tanto? Porque es muy cotidiano y es muy característico del cordobés. El humor cordobés que yo amo y es local. Primero, por ser de acá de Córdoba, que nací con este humor. Y, aparte, porque creo que es un humor muy característico que tenemos todos los cordobeses. Sea actor, humorista o no, creo que cotidianamente tenemos esas salidas que, bueno, nos caracterizan a nosotros. Lo que es una mezcla entre inocencia, guarangada y espontaneidad, digamos. Que no es una guarangada que choca, ¿no? A nadie, yo creo que le molesta el humor cordobés porque es sano. Es un humor sano que no falta el respeto ni demás, sino que es como ingenuo, ¿no? Entonces yo creo que La Bicho tiene eso. Y también la trama, digo, porque la trama del WhatsApp, de que El Pejo está todo el tiempo con WhatsApp a alta horas de la noche, pasándose imágenes, con mujeres... Una parte de... Hablas de chanchadas, de... ¿No es impresionante? Sí. Las asquerosidades. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, ahí nos vemos identificadas muchas mujeres con esto de las redes sociales que han como... Parece como embobado a todos, ¿no? No, digo que es, la verdad, la trama del WhatsApp es tan interesante porque estamos todo el tiempo con el celular y la verdad buscaste algo moderno para hacer humor. Y sí, y sí, es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Fue... Bueno, surgió porque justamente está sucediendo esto, ¿no? Nos está sucediendo todo y, bueno, los cordobeses tenemos eso de reírnos de nosotros mismos que nos hace ser como más divertidos, digamos, más tranquilos con lo que nos pasa, no enojarnos. Realmente, Kar... Carlos, bueno, ¿cómo está formada tu familia? ¿En qué parte vivís de Córdoba? Yo vivo, bueno, en la ciudad de Córdoba, estoy casada, no con el pejo necesariamente. Y bueno, bueno, soy actriz, soy profe de teatro. Vengo haciendo teatro desde muy chica, en talleres, así, en forma informal, y después me decidí... Empecé a tener una carrera, psicología, y paralelamente hacía teatro. Y bueno, no, me decidí al 100% por teatro porque era lo que más... Y me embarqué en esta tarea difícil de ser artista. Realmente, Karla, ¿nos podés ver hacer algo de tu personaje? Karla, a ver si podemos escuchar algo. Dale, 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 ahí le llamo, para... Dicho... Hola, pásame, dale, pero aunque quiera, hable yo. Hola, ¿qué haces, padre? ¿Cómo andas? Hola. Hola, sí, ¿qué haces? Che, bueno, yo quería mandarles unos besos y unos abrazos y decirles a todos que a veces reflexionan, ¿no?, sobre los asuncios que están sucediendo, porque estos cosas pasan en serio, ¿viste?, te pasan en serio, y a veces nosotros, bueno, lo tomamos en serio y empezamos a estar más con el que estamos al lado, ¿no?, empezamos a charlar, a todo café, y hacen todas las cosas que se hacen antes, ¿no?, y no huevia con los celulares, ¿no?, no, no, es impresionante, Karla. Karla, eh, perdón, eh, Bicho, Bicho, eh, ¿le podés mandar un saludito a toda la gente de General de ESA y de Radio Vos que está escuchando? Bueno, está bien, este, ahora... Ahora, ahora puede ser. Ah, bueno, sí, está bien. Le mando un saludito y un besoso enorme a todos los de General de ESA, que son fiestas, pero ahí saben cómo les gusta la joda, ¿no?, y que me esperen con un sambuchito por cada edad, como los gusta a los otros, y un pritiao. Bueno, los vemos, les mando un beso. Karla, sos una genia, sos una genia, Karla. No, la verdad es... Pero muchas gracias. Es impresionante, la verdad. Eh, la fanpage también, ¿la tenés funcionando o cómo te podemos buscar en internet? Sí, 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 en internet, eh, la fanpage se llama La Bicho, Esposa del Pejo, y, bueno, ahí hay videítos, están los audios subidos también, fotos de La Bicho y videítos con la Tere, que es este actor también impresionante que se llama Damien Sarfati, que, bueno, hacemos locuras también, La Bicho y La Tere, para que lo puedan disfrutar. Genial. Karla, estamos a tu disposición, la verdad te vamos a seguir. ¿Vas a hacer temporada en el verano? Vamos a hacer temporada, vamos a estar en el restaurante, el casino, con un espectáculo que se llama Será Pecado, con cantantes en vivo, acróbatas, bailarines, todos cordobeses y excelentes talentos, que tenemos acá en Córdoba mucho talento, para, bueno, para ofrecerle a todos los que vayan a disfrutar de una propuesta diferente, porque es un espectáculo diferente, un show magnífico, la verdad. Realmente, bueno, gracias, Karla, por esta comunicación y por muchos más años de humor de La Bicho con El Pejo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, un beso grande. Gracias, Karla. Bien. Chao, chao. Ahí está, eh, pudimos hablar con Karla, Karla Dogliani, es la actriz que interpreta a La Bicho, La Mujer del Pejo, impresionante. Esto sucede aquí, en Radio 103.5 Generalesa.